¡Buenas tardes, alumnos! ¡Buenas tardes, profe! ¿Cómo están ustedes? ¡Estamos bien! ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi favorito es fútbol. Mi pasatiempo favorito es tenis de mesa. Mi favorito es críquete. Profe, ¿cuál es su pasatiempo favorito? No me gustan los deportes. Prefiero los juegos de tablero. Yo también. Mi favorito es crucigramas. No me gustan los juegos de tablero, pero me encanta leer. ¿Cuándo juegan los juegos? Juego críquete los viernes por la tarde. Juego crucigramas todos los días por la red. Juego tenis de mesa durante la semana en casa. Juego fútbol los sábados con mis amigos. ¿Cuándo hace buen tiempo? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuándo hace lluvia, me encanta mirar películas. ¿Cuándo hace sol, me gusta ir a la playa. ¿Cuándo hace lluvia, me gusta ir a la playa. ¿Cuándo hace mal tiempo? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuándo hace lluvia, me gusta escribir poemas y coser. ¿Cuándo hace lluvia, me encanta un día? ¿Cuándo chatear con tus amigos? Todos los días por WhatsApp. ¿Hay un músico en la clase? Yo toco la guitarra y canto muy bien. Yo también toco el bajo y los tambores. ¡Gracias por ver el video!